¿Qué dicen amigos? ¿Qué dicen terrícolas? ¿Qué dice la people? ¿Te has preguntado cuál es la probabilidad de que existan otros planetas similares a la Tierra? ¿Saben que sí hay una respuesta a la pregunta del huevo y la gallina? ¿Sabes qué pasa en nuestro cuerpo cuando buceamos? ¿Y por qué existe un límite de profundidad al cual podemos llegar? ¿Seremos nosotros los humanos los responsables del calentamiento global? ¿Qué es la nanotecnología y cómo está influyendo en la medicina? ¿Cómo es que la comida que consumimos puede llegar a tener microplásticos? ¿Cómo las hormonas influyen en nuestro comportamiento? Soy bióloga y obtuve una maestría en manejo de cuencas hidrográficas. Actualmente estoy estudiando un doctorado en ecología y desarrollo sustentable y he realizado investigación en mamíferos acuáticos y cuencas coseras. Me licencié en ciencias de la comunicación social. Me he dedicado a la fotografía profesional y a la producción audiovisual. He participado en el rodaje de corto y largometrajes. He producido varios documentales relacionados a cambio climático y con el uso de drones he realizado observación de mamíferos acuáticos. Soy biólogo y he realizado investigación en arrecifes de coral y pastos marinos. Actualmente estudio una maestría en ciencias marinas y costeras en la que investigo sobre morfometría y diferenciación del sexo en tortugas marinas. Bienvenidos a... ¿Qué dice la ciencia?